Muy buenas tardes, saludamos a todas y todos en este habitual ciclo de los días viernes que organiza el Museo de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Hoy con un invitado muy especial, el embajador argentino ante el Reino Unido o Irlanda del Norte, Javier Figueroa, un hombre que ya ha estado en nuestra casa, que lo conocemos desde hace muchos años, un amigo muy querido y que, bueno, nos dio esta alternativa y esta posibilidad de mantener este diálogo y conocer lo que tiene que ver las relaciones internacionales con esta causa que amamos tanto justamente por relación a Nucleas y las Malvinas. Javier Figueroa tiene un vínculo de 13 años con el Reino Unido, trabajó anteriormente en la embajada en Londres, fue el subsecretario de la Secretaría de Malvinas durante la gestión anterior, Daniel Firmus, hasta el año 2015. Estuvo también en el Consejo Federal Pesquero, un hombre que ha mantenido un vínculo y que de alguna forma conoce lo que va a desarrollar, pero también nos gustaría primero saludarte, Javier, gracias por esta charla y también que nos cuentes quién es Javier Figueroa y qué significa para él este sentimiento, esta pasión, esta pasión y este amor que uno sabe que tenés por lo que significan las y las malvinas. Bueno, Eduardo, yo ante todo te agradezco esta oportunidad de, primero de conversar con vos, somos amigos personales y para mí siempre es un gusto charlar contigo, siempre me ha enriquecido tu conversación y tu inteligencia. Y la oportunidad también de, digamos, compartir con todos los que en estos momentos están viendo esto. Para aquellos que no me conocen, soy Javier Figueroa, soy diplomático de carrera, se llama desde 26 años que ingresé al Servicio Exterior. Como dijiste, Edgardo, estuve siempre de alguna manera u otra en mi carrera vinculado a esta temática. Comencé mi carrera en la dirección de Malvinas, luego estuve ocho años en el Reino Unido con tres embajadores distintos, excelentes profesionales los tres, con tres distintas políticas y al cabo, y si allá, siguiendo particularmente el tema de Malvinas, también y temas políticos. Luego regresé a la Cancillería durante cinco años, estuve en la Dirección General de Consejería Legal, que son los abogados de Cancillería, por así decirlo. Trabajé en temas pesqueros, fui representante de la Cancillería argentina en el Consejo Federal Pesquero, que es el organismo que fija la política nacional. Fui representante en varias convenciones que tienen que ver con conservación marítima, con conservación de recursos marinos, y ante organismos internacionales, como la Organización Marítima Internacional, que tiene que ver con todo lo que es el transporte y derecho de marítimo, y conservación también del mar. O sea que estuve siempre involucrado. Después tuve un breve paso por Cuba, fui encargado de la sección cultural, prensa, y también segundo de la embajada, y fui convocado precisamente para ser director general de Malvinas, y cuando se crea la Secretaría de Malvinas, cuyo primer secretario fue Daniel Filmos, yo fui subsecretario. Fueron años muy intensos, muy intensos en lo bilateral, muy intensos en lo multilateral. Finalizado el mandato de Cristina Kirchner, estuve dos años como embajador en la República de Sudáfrica, y luego de ahí, a los dos años también, también fue un poco corto, me pidieron si podía hacerme cargo de la embajada argentina en Cuba, y bueno, aquí estoy, esperando la pandemia mediante, poder hacerme cargo de esta nueva misión. Una misión que, bueno, que me llena con un lado de orgullo, y es una enorme responsabilidad. Bueno, mirá, sí, la verdad, una pregunta que me parece realmente interesante es, que me hiciste, bueno, ¿qué significa Malvinas para mí? Yo creo que hay como tres niveles, si querés, de lo que es Malvinas para mí. El primero es, de todos los argentinos, Malvinas forma parte de nuestro ADN nacional, cultural, como lo quieras llamar. Desde muy chiquitos, en el colegio, vemos el mapa, conocemos la historia, y eso hace, digamos, un hecho único, digamos que desde la cancha de fútbol, este, el lema Malvinas Argentinas, yo no conozco ningún equipo de fútbol que ponga una bandera que diga Argentina apoya las negociaciones de cambio climático. Pero sí Malvinas Argentinas, o sea, es un hecho bastante insólito que un tema de política exterior aparezca tan presente en toda nuestra vida. La enorme producción cultural y literaria sobre Malvinas, hay como un continuo de producción literaria que culmina en, no sé, en paca-paca, por decirte, ¿entendés? O sea, en ese sentido Malvinas es lo que es para mí, lo que es para todos los argentinos. Después hay un tema, si querés, generacional. Yo soy clase de 62, yo no fui ni movilizado, estuve en Malvinas porque ya hacía dos años que estaba en la universidad, estaba con lo que se llamaba prórroga universitaria en ese entonces, pero tengo amigos personales, bueno, vos, que estuvo en las islas. Por suerte, ninguno de mis amigos me murió, pero, digamos, conozco de primerísima mano la experiencia y hubo momentos, digamos, en conflicto que me tocaron, como a todos. En particular yo recuerdo, para mí el momento más duro, o por lo menos como una especie de llamado a la realidad brutal, fue cuando, o sea, se hundió el Belgrano, cuando vendieron el Belgrano. Y yo me acuerdo, eran muy tarde, era casi la madrugada, yo estaba viendo televisión y, bueno, ahí apareció el primer comunicado, que me acuerdo que decía que se vendió el Belgrano, decía que habían perdido contacto y que había mil personas como tripulación. En ese momento yo me puse a llorar. Y era la sensación de que eso iba muy, muy en serio y que se iban a perder muchas vidas. Eso realmente me afectó y, digamos, como me afectó también el tratamiento a los excombatientes después de la guerra. Ese ocultamiento a mí también me llenó un poco de vergüenza y de empatía hacia mis, digamos, co-generacionales, no sé cómo se podría decir. Pero realmente es algo que me afectó y me afecta aún. Es una, lo siento, muy cercano. Y la otra, si querés, dimensión, es como profesional, como diplomático. Yo creo que no hay ningún tema también en Cancillería Argentina que tenga la densidad y la intensidad de la disputa de soberanía con el Reino Unido. Yo montones de veces he dado conferencias en la Academia Diplomática, recientemente, como embajador en Cuba y como embajador en Sudáfrica, y apenas mencionás el tema Malvinas, toda la exposición se desbarranca y terminamos hablando de Malvinas. Esa pasión o ese, si querés, interés, no solamente de los jóvenes, sino de gente, digamos, en todos los ramos. La semana pasada tuve una larga, así, un zoom con el CARI. El CARI es un instituto de relaciones internacionales donde participan embajadores retirados y altos funcionarios que tienen que ver con Malvinas y la comisión, y realmente tuvimos un zoom pactado de una hora que terminó siendo de tres horas. Era la misma intensidad, la misma emoción y la misma, digamos, avidez por conocer que tenía esas charlas con jóvenes diplomáticos. Y por otro lado, también es cierto que, y esto es importante, creo que para el museo, tener presente que quizás los momentos en los que Argentina o estuvo más cerca de recuperar la soberanía, o definieron la cuestión Malvinas, fueron logros diplomáticos. Desde Bramuglia, el canciller de Perón, que introdujo la temática en el sistema interamericano, temática que continúa, desde la propia definición de Malvinas, como cuestión Malvinas, a través del Arigato Ruda y las distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, como un conflicto de soberanía entre dos estados que tiene que ser resuelto a través de negociaciones y conformidad a las resoluciones de Naciones Unidas y con respeto a los intereses de los habitantes de las islas, eso fue una construcción diplomática, eso no estaba dado, no era algo natural. Eso fue fruto de la labor de colegas, de colegas y de gobiernos de distinta índole. Todo el proceso de la década de los 70 que implicó una mayor integración de las islas con el continente también fue fruto de una labor diplomática. Las negociaciones sobre el fondo de la cuestión, que duraron casi dos décadas con los británicos, hubo propuestas concretas, inclusive los británicos, para resolver la cuestión, también fue fruto de la gestión diplomática. O sea, yo creo que muchas veces la gente desconoce lo que es la labor de un embajador o de un funcionario diplomático, pero aquí creo que una cuestión de Malvinas siempre ha tenido un rol preponderante. En ese sentido, digamos, uno siente también una gran responsabilidad y, digamos, obligación. Una obligación para todos esos colegas que mencioné y para todos los colegas que en definitiva me han formado, porque uno es lo que otras generaciones te transmiten. O sea, yo no creo que, no sé si soy bueno o mal diplomático, pero sí sé que tuve muy buenos maestros. Y a ellos estoy tremendamente agradecido. O sea que, como verás, Malvinas es muchas cosas para mí. Y espero, bueno, poder de alguna manera contribuir a, digamos, afianzar la posición nacional y transmitir la posición nacional de una manera clara ante el Reino Unido. Vos pensá que la labor de un diplomático es básicamente establecer canales de diálogo. Esa va a ser mi intención. Tratar de buscar canales de diálogo, tratar de lograr transmitir nuestra posición, tratar de evitar algunas cuestiones que pudimos haber, que se pudieron haber realizado en el pasado. O sea, nuestra relación bilateral con los británicos está, respecto de Malvinas, digo, está plagado de actos unilaterales. Actos unilaterales que no contribuyen a, digamos, un clima de entendimiento y de diálogo. Eso, digamos, es algo que debemos tener en cuenta. Mirá, en 2015, Daniel Filmus dio una conferencia en Chatham House, que es un think tank, o sea, en el Reino Unido, especializado en las relaciones internacionales con América Latina. En su discurso, lo leí hace poquito, decía algo que nosotros podemos hacer como un catálogo de los fracasos, digamos, de los fracasos en la relación bilateral. Es decir, de aquellas cosas que han fracasado. Yo creo que debemos intentar un diálogo de ambas partes. Un diálogo franco, un diálogo, digamos, donde cada uno exponga claramente sus posiciones, sus red lines, sus límites de negociadores, y tratar de explorar distintas fórmulas, distintas alternativas. Esto no es solo para Malvinas, sino, digamos, para toda la relación con el Reino Unido, que es una relación compleja. No solamente por el tema de Malvinas, sino existen un montón de aspectos en nuestra relación que son de nuestro propio interés. Digamos, no cabe la menor duda que la mayor prioridad de nuestro gobierno es la creación de empleo, tratar de que la Argentina sea un país mucho más igualitario, la promoción de la ciencia. Bueno, en todas estas cuestiones, yo creo que hay un montón de agendas positivas a trabajar con el Reino Unido. El Reino Unido es el onceavo inversor extranjero en nuestro país, y hay iniciativas muy, muy concretas de asociación de empresas británicas con YPF para el desarrollo de Vaca Muerta, o empresas británicas que se asocien con el CONICET para desarrollar centros de tecnología de punta con grandes inversiones. Eso también va a ser mi tarea. Acá un poco, vos lo decís, hace poco en una disertación, que el control del Atlántico Sur es un espacio de futuro, de potencial desarrollo económico y científico, de incalculables recursos. Debe ser un espacio de unidad nacional que convoque a nuestra creatividad y audacia. Ahora, desde la gestión diplomática, ¿cómo se trabaja en esa creatividad y audacia, dentro de lo que estás diciendo? Mirá, yo creo que yo escribí esos párrafos en un artículo donde básicamente abogaba por la creación de una política oceánica. Yo creo que la política de Malvinas en el Atlántico Sur es muy importante. Yo creo que la novela, si Malvinas en Atlántico Sur fue una novela, Malvinas quizás es el capítulo más importante y más dramático, si se quiere. Pero hay que ubicarlo en ese contexto. Yo creo que la Argentina se debe a sí misma, tener una política oceánica, porque hace su desarrollo. Y ese desarrollo realmente tiene potencialidades increíbles. La única manera de lograr eso es lograr una mayor, primero, un consenso nacional. En ese sentido, me parece sumamente meditoria la ley que, bueno, que tuvo sanción en el Senado, con unanimidad, ahora tiene que pasar a diputados, creando esta comisión asesora de Malvinas, lo cual es indispensable. Es indispensable contar con políticas sustentables a largo plazo. La única manera de lograr eso es que todos los sectores nos pongamos de acuerdo. Y yo creo que uno de los... Argentina, todos sabemos, es un país dividido, siempre lo fue. Nuestras polémicas y nuestras luchas políticas son muy intensas, pero hay unos pocos temas que nos unen. Uno de esos temas es Malvinas. Yo creo que otro de los temas que nos unen, que debería ser, es esa visión, si querés, de todo el país, respecto al Atlántico Sur y la Antártida. Es demasiado lo que está ahí, es demasiado lo que tenemos que desarrollar y eso se logra, como dije, con consenso político y consenso político eso implica presupuestos, porque cuando uno habla de este tipo de políticas, son políticas que implican asignación de recursos y esa asignación de recursos, conseguir esa asignación de recursos es una tarea política y requiere de consenso. Si no, no es posible. La verdad que no es posible. Se ha probado que ciertas políticas se descontinúan por el paso del tiempo y se descontinúan porque, en parte también porque, si uno no contextualiza, a Malvinas pareciera como que nunca pasa nada, entonces el gobierno que sigue piensa que, bueno, las políticas implementadas no han tenido el resultado debido, hay que cambiar. Eso no puede ser. si bien es cierto que todos los gobiernos han mantenido la posición, si querés, núcleo, jurídica, de una manera en Colón, la manera como desarrollamos otras políticas requiere de una mayor consistencia y de una mayor coherencia. Y después el tema de la... Yo recuerdo... Mirá, no, no, quería hacer una... Mi primer... Casi mi primer trabajo en Malvinas tuvo, sería 1986, acompañar entonces Canciller de Itela a una reunión con un experto japonés sobre las Islas Curieles. Las Islas Curieles son unas islas que están en el norte de Japón, ellos tienen una disputa de soberanía con Rusia, con la Federación Rusa en ese momento de la Unión Soviética. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Rusia ocupa las Islas, se niega a negociar. Una situación, si se quiere, bastante parecida a la nuestra, hay una inección de un territorio, una potencia que se niega por una enorme desigualdad de poder, se niega a negociar. Y en ese momento nosotros teníamos una agenda muy activa con los británicos, demasiadas reuniones, comisiones, etc. Y me acuerdo que el canciller le dice bueno, pero ustedes, ¿qué es lo que piensan? Ustedes no tienen nada, era una cosa y todos nosotros decíamos, pobre tipo, no tienen nada. Y el japonés, que era un viejito, me acuerdo que dijo, en estos temas solamente hay que tener coherencia paciencia y paciencia. Yo, la verdad que me olvidé de eso y hace un par de años, o tres años, no recuerdo, Putin viaja a Tokio, ellos estaban interesados en venderle gas licuado a Japón y por primera vez la Federación Rusa dice bueno, este es un tema que podemos llegar a discutir con Japón. Uno nunca sabe, digamos, en la historia qué, digamos, qué posibilidad te abre, porque realmente la política internacional es un criadero de cines negros, o sea, nunca se sabe qué puede pasar, nosotros en diciembre del año pasado estamos planificando un año todos en nuestra vida personal, que, bueno, que no fue directamente, nadie pudo prever eso, nadie pudo prever que va a pasar de 10 a 15 años y, digamos, países como nosotros debemos, que tenemos una disputa así, debemos tener mucha paciencia y debemos tener coherencia y la coherencia, la paciencia no es nuestro fuerte, la verdad que hay que reconocer que no somos un pueblo muy paciente, aunque en este caso sí, la persistencia del reclamo denota eso y sobre todo la coherencia, tenemos que decir siempre lo mismo y hacer siempre lo mismo. Por eso me parecía destacar esta ley que me parece fundamental. Javier, vos decías, es decir, bueno, estamos en un contexto donde vas a tener que tener un activismo diplomático intenso en el medio de que el Reino Unido se niega al diálogo con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, en el tiempo que expande, busca expandir justamente su territorio marítimo austral, en un tiempo de Brexit y también de esta post-pandemia. ¿Cómo va a ser esa construcción? Vos decías también en esa charla que la disputa de soberanía debe ser leída como un catalizador de nuestras potencialidades, como un llamado a desarrollar políticas imaginativas y despertar una vocación oceánica en nuestro país. Un tema que a veces nos cuesta entender lo importante por la superficie, por la propia Naciones Unidas que ha dado mayor margen de lo que es nuestra plataforma marítima austral que va a estar en pocos días aquí en un mapa que está justamente inaugurando la propia Cancillería dentro del contexto del Museo Malvinas pero que también es parte de esa construcción y de esa alternativa que tiene que hacer la diplomacia argentina y en tu caso muy particularmente. Mirá, vos mencionaste la plataforma continental. Bueno, ahí para precisar la plataforma continental es una definición física. Lo que tienen que hacer todos los países es definir los límites de esa plataforma. Eso implicaba un trabajo enorme porque necesitabas una enorme cantidad de campañas científicas, una enorme cantidad de dinero, movilizar una gran cantidad de recursos de todo tipo, científicos, políticos, diplomáticos, y eso lo hizo Argentina en un plazo de 20 años y lo ha hecho muy bien. Nuestra plataforma continental es una de las más extensas del mundo y por eso también era más compleja del mundo para definirla y fue un trabajo impecable. Es una prueba muy concreta de lo que se llama una política de Estado y una visión, si querés, de una política oceánica. Quienes estuvieron trabajando en todos, digo, desde políticos a marinos, prefectos, científicos, diplomáticos, tenían esa conciencia y los resultados están en la vista. Hoy tenemos delimitado el límite exterior de esa plataforma, aceptada por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas. En el caso, en la parte, digamos, si querés contestada o disputada con Reino Unido, la propia normativa de Naciones Unidas establece que en caso de haber algún tipo de contencioso, esa es la sea resuelta. Pero ese es un ejemplo muy, muy concreto de lo que podemos hacer y sobre todo una visión de largo plazo. Vos pensá que toda la labor de Copla prácticamente se inició en la crisis del 2001, donde realmente el nivel de financiamiento del Estado y crisis si querés presupuestaria y política era realmente gravísima. Aún en ese contexto, Copla pudo realizar campañas, pudo comenzar su labor. O sea, que ese es un ejemplo yo creo fundamental y digamos más que yo te diría quizás ha sido una de las cosas más importantes que realizó la Argentina en Atlántico Sur en las últimas décadas. No tengo la menor duda. Lo mismo en la política antártica. Nosotros tenemos una política antártica que también es un consenso nacional, tenemos múltiples bases, tenemos un programa científico de décadas. Estaba leyendo que la mayoría de los países pensaban discontinuar las campañas por el tema del COVID porque resulta muy complejo. En nuestro caso tengo entendido que no, que nuestra actividad continúa y continuará. Debemos aprovechar la cercanía de Ushuaia. Aquí es otro tema fundamental. Nosotros debemos construir un pueblo logístico en Ushuaia de tal manera que pueda apoyar eficientemente nuestra labor en la Antártida, no solo la nuestra sino la de otros países. Argentina tiene que ser un poco la puerta de entrada a otros planes y otros desarrollos científicos de otros países y colaborar con ellos porque la verdad que el objetivo estratégico de nuestro país es lograr o mantener la intensidad del Tratado Antártico. En ese sentido el Tratado Antártico es unos pocos ejemplos de cooperación internacional que ha pasado sin cambios inclusive en la Guerra Fría. Eso es un gran activo que tenemos que tratar de mantener como país y debemos fortalecer nuestra presencia presencia científica. básicamente lo que cuenta es la ciencia y la producción que nosotros podemos hacer ahí y Ushuaia es la llave. Recordemos que la mayoría de los cruceros que van a la Antártida salen de Ushuaia. O sea, ya hay una realidad. En Ushuaia existe un excelente aeropuerto existe un puerto que debe ser ampliado para facilitar precisamente todas esas actividades y aquí también hay que salir un poco de las exclamaciones y tratar de ser muy concretos y buscar de qué manera podemos bajar a la Tierra esto, porque la verdad también es cierto que una de mis primeras tareas cuando yo en el ensayo de la Cancillería fue eso, presencié varias reuniones respecto a esto, el polo logístico Antártida en Ushuaia que, bueno, no está. O sea que ahí es una asignatura pendiente. Pero así como pudimos hacer esto de Copla que comentaba y tenemos un programa antártico importante, yo creo que esto es una nueva etapa y algo que debemos abordar y realizar a la brevedad. Yo creo que es imperioso. Copla es un... Y otro tema también... Sí. No, no. No, discúlpame. Copla es un referente que va a estar acompañando al museo que estamos trabajando activamente porque nos parece importante todo el tema de esta cooperación y de esta integración que tiene que tener el museo justamente con la Cancillería Argentina en este tiempo. Y para sumar y para darte continuidad a lo que está diciendo el propio presidente Alberto Fernández cuando asume como presidente de la Nación y después cuando da su primer discurso el primero de marzo en el Congreso de la Nación habla de que justamente Malvinas no es una cuestión de un gobierno de turno sino que es una causa de Estado una cuestión de Estado. Y como cuestión de Estado trabajar justamente en elementos que den esa dinámica hacia futuro que pueda darle una continuidad más allá de quien esté ejerciendo el Ejecutivo Nacional y por eso la importancia de la Secretaría Malvinas y también ese consejo que se está ahora debatiendo en el Congreso de la Nación. ¿Cómo lo ves como complemento justamente a tu gestión y a esta estructura que hay que armar mirando hacia el futuro? Mirá, yo creo que como decías vos esas tres leyes que están hoy en debate son fundamentales la reja de la realización de lo que fue hasta hace poquito el anterior gobierno antes teníamos una Secretaría de Estado después fue Subsecretaría y ahora volvió a ser Secretaría de Estado eso es yo entiendo que es vital es vital porque ese rango permite el desarrollo de políticas yo fui director general de Malvinas y por más buena voluntad que uno tenga a nivel de direcciones uno depende de toda una estructura que le quita un poco de agilidad a la gestión a nivel de secretario es como a nivel digamos el segundo de la línea de Cancillería y sobre todo una persona como Daniel que tiene una enorme experiencia política y es muy conocida en el ambiente político te permite digamos un nivel de interlocución dentro del Estado que es fundamental para estas políticas de coordinación también digamos el portfolio o sea los temas que tiene vemos que se ha ampliado o sea hoy la Secretaría del Atlántico Sur incluye también Antártida o sea que es un poco esta visión que hablamos o sea tratar de que todo el Atlántico Sur sea una única problemática como dije tenemos una disputa de soberanía pero tenemos otras áreas que no tienen nada que ver con la disputa de soberanía que requieren muchísimo trabajo y que tienen influencia en la disputa de soberanía pero digamos hay temas que son centrales por ejemplo hoy está de moda ha tenido muchísima difusión toda la situación de la milla 201 es el gran desafío geopolítico que tenemos que abordar ahora Cancillería está ahora precisamente presentando pensando una serie de alternativas de negociación con aquellos países que operan en esa zona pero no solamente es una cuestión de Cancillería es una cuestión también de la Secretaría de Pesca es una cuestión que tiene que ver con investigación es una cuestión que tiene que ver también con logística portuaria son demasiados temas y el problema es que si vos tenés una única temática que es tratada por distintos ministerios cada uno con su propia biológica ahí se pierde un poco el foco o se pierde la capacidad de conducción o de gestión yo creo que la respuesta inmediata que tuvo el Estado frente a esta si se quiere crisis llamarlo la presencia de enorme cantidad de buques en la milla 201 ha sido muy novedosa yo desde que trabajo en estos temas nunca vi semejante despliegue aéreo naval la armada un destructor una corbeta un patrullero la prefectura dos guardacostas medios aéreos y eso en medio de la pandemia yo creo que eso indica dos cosas indica la importancia política que le da el gobierno al tema indica que hay ya mayor coordinación porque muchas veces en estos temas no pasa por la cantidad de medios que vos tenés Argentina tiene una larga tradición de investigación científica marina y de presencia en los mares australes el problema es que hay demasiadas instituciones sin coordinar esto ya se avanzó y bastante existe un incidente que ahora está siendo repotenciado que es la iniciativa Pampa Sur que eso me parece que es también una herramienta fundamental porque implica básicamente asignar recursos hacer un pool de recursos de muchas instituciones de muchos ministerios que se sientan en una única mesa y planean digamos una actividad anual y dan prioridades a áreas de investigación y áreas geográficas eso que es obvio si uno quiere tener una política no existía cada institución tenía su propia y lo cual es normal o sea si yo estoy no sé en un instituto de investigación de CADIC por ejemplo en Ushuaia bueno me focalizaré en los temas que son más imperiosos para mí y por ahí hay cuestiones que tienen otra dimensión y que puede haber un enorme aporte por otro lado esto es un chiche caro o sea no es barato la investigación científica marina el costo de operar un buque es altísimo si uno no coordina los distintos buques que tenés que tenés es una enorme flota habrá que modernizarla hay planes de sumar nuevas unidades pero si no normás una coordinación terminás tirando el dinero que eso es muchas veces lo que pasó o sea que yo creo que hay muchas iniciativas que van en ese sentido hoy por hoy por ejemplo el control del mar es mucho más barato que era hace una década hoy tenés herramientas satelitales que te hace que sea muy barato y eficiente hoy podés trabajar toda la data que obtenés de capturas de presencia de los barcos y podés saber y de hecho se sabe haces un clic en una pantalla de prefectura te hace un barquito y sabés la tripulación completa del barco quién es el tripulante de dónde vino todas las condiciones de ese barco la información está hace falta así un gran esfuerzo como de coordinación y de conducción que creo que ahora se está dando yo creo que las autoridades nacionales han tomado conciencia de la importancia de este tema bueno cada una desde el lugar que le corresponda tratar de colaborar eso implica digamos en el caso mío digamos explicar nuestra posición explicar nuestros programas científicos nosotros tenemos acuerdo con los británicos para investigación científica en la Antártida amparados por el tratado antártico o sea analizar áreas posibles de cooperación o sea eso es parte de un poco del menú que también debo desarrollar yo siempre se va guardando nuestras posiciones y nuestros derechos pero sí yo creo que la verdad que es central esta conciencia de que Malvinas mejor dicho que el Atlántico Sur es algo más que Malvinas hay muchas cosas más en juego y cosas que tenemos una enorme autonomía porque son cosas que tenemos que hacer nosotros o sea hay cosas que con los en el Atlántico Sur en la cuestión Malvinas uno quisiera hacer cosas pero no puede hacerlos porque tiene digamos un antagonista que o no juega o hace movidas digamos políticas o sea es así hecho como un partido de ajedrez muchas veces yo lo que no me perdono son las cosas que nosotros tenemos que hacer y que no hacemos y las cosas que eso fortalecería en nuestra posición y contribuirían al desarrollo de nuestro país o sea que y es por eso que siempre evoqué por esto vos decís las cosas que deberíamos hacer y no hacemos desde este complemento que vas a tener con la Secretaría de Malvinas con Daniel Filmus cómo potenciar justamente el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas y cómo se reformula justamente las relaciones con el Reino Unido a partir de lo que fue la gestión del gobierno anterior cómo se plantea esta nueva alternativa Sí, mirá bueno yo creo que todos tienen claro que este gobierno le asigna una gran prioridad a la cuestión de Malvinas en la política exterior no es que este gobierno retomó si se quiere la prioridad histórica la función en particular estoy hablando de la política se define en las capitales los capitales definen un embajador es como una especie de canal que explica si se quiere esa política que trata de comprender la situación en el terreno o sea la posibilidad de tener una embajada es eso es poder transmitirle a tu capital qué es lo que el gobierno digamos donde vos estás o la sociedad percibe respecto a ciertos temas eso es un rol fundamental o sea un embajador que no pueda transmitir los mensajes al otro gobierno fracasa o sea yo creo que en esta instancia es fundamental tratar de hablar de una manera muy clara tener canales de comunicación a todo nivel abiertos y limpios para transmitir los mensajes que sean necesarios de transmitir para desarrollar políticas cooperativas cuando sea posible y hay muchas si bien más lejos tenemos un tema que creo que es de interés de vos como competente que es el tema de la identificación de los NN ahí tenés un ejemplo muy exitoso de lo que es de un diálogo con el Reino Unido yo creo que es un tema digamos no menor que tiene que ser finalizado el tema lo conozco bastante bien porque estas negociaciones comenzaron en el año 2014 2013-2014 con el Reino Unido y es al fuego muy complejo porque incluía digamos obviamente a la Cruz Roja Internacional como el ente humanitario global que es incluía al equipo argentino de antropología forense que yo creo que son los expertos líderes en el mundo en el reconocimiento forense de restos obviamente la Cancillería Argentina y la Cancillería Británica todo eso necesita un complejo arquitectura legal y jurídica efectos de proteger nuestros derechos y poder realizar esa iniciativa también había que contactar a todos los familiares lograr que cada uno de los familiares los deudos dieran un consentimiento informado respecto de qué era eso tomar muestras genéticas si querés también explicar a ciertos sectores el sentido de esto yo recuerdo que hubo en algún momento algunos sectores que decían que esto en realidad era una maniobra británica para destruir el cementerio de Malvinas cosa que no fue así los hechos se identificaron casi todos los restos no hubo ninguna destrucción del cementerio no hubo ningún show de huesos nada se hizo todo con muchísimo respeto y yo creo que queda si se quiere un resto de esa tarea yo soy un optimista eso va a ser yo creo la principal por lo más inmediato que vamos a tener que trabajar con los británicos descuento la buena voluntad británica sé lo que piensan los británicos respecto de lo que son las tumbas de guerra no hay país que conozcan mejor esa temática que los británicos hay cementerios británicos en todo el mundo o sea que en ese sentido yo descuento que se va a continuar esa tarea que para nosotros es fundamental es fundamental y por lo menos era del cementerio es decir hace poco nosotros en la nueva línea de tiempo y en la sala prólogo hacemos un homenaje al equipo de antropología forense por lo que han hecho recordando también a nuestros héroes caídos allá pero también nos decía el equipo las autoridades del equipo de antropología forense que todavía es un trabajo mucho más complejo porque es por fuera del cementerio pero que tiene que perdurar en el tiempo que todavía tienen que volver a las islas justamente y que va a ser parte de tu interés en la gestión ¿no? Sí, sí, sí hay restos hay un monumento en la isla Borbón de un tripulante de un escuadrón de Liarjet existen dudas respecto de la identificación concreta de cada uno de los de los restos ahí enterrados también en el propio cementerio o sea que ahí va a haber una tarea que va a ser similar a la realizada o sea aquí tenemos la ventaja de que ya tenemos el precedente tenemos si se quiere toda la tecnología legal como muy afiatada eso para nosotros es una prioridad creemos que te repito queremos que queremos que esto salga y es algo que es una gran deuda que tiene el Estado argentino con todas esas familias como también es una deuda del Estado que se honra la posibilidad que estas familias puedan año a año ir y visitar a sus caídos a sus deudas o sea que esto es una tarea humanitaria y a la vez política y negociadora pero descuento la buena voluntad británica y eso la propia construcción del cementerio que también fue si se quiere una gran negociación con los británicos hoy es una realidad hoy está como una especie de si querés un elemento más del paisaje en las islas pero eso también no era algo eso hubo que construirlo no me refiero a la construcción física sino a la negociación y al porqué y cuál era el sentido de eso para nosotros eso hubo que explicarlo hubo que bueno llevó tiempo pero se logró yo creo que la principal herramienta que tiene un diplomático es el diálogo el diálogo y la confianza y la confianza se basa en la transparencia y evitar actos unilaterales el valor de la palabra eso yo creo que es algo que bueno espero que que mis colegas en el front office me den ese beneficio de la duda soy un profesional y bueno siempre lo he sido y conozco en profundidad el tema y la verdad que como te digo es un enorme desafío y y bueno estoy un poquito ansioso por ir para allá pero bueno mi migración puede demorar eso un poquito si bien aquí en La Habana la situación digamos de COVID es muy buena prácticamente en muy poquitos casos pero precisamente porque Cuba depende del turismo son muy muy prudentes en lo que hace la apertura de aeropuertos o sea que eso es un poco la variable que me afecta mi futura migración yo pensaba en lo que estábamos charlando dentro del complemento de la plataforma marítima continental del pacto antártico también uno de los actores fundamentales que tiene este tiempo que es el mapa bicontinental es decir esta nueva no nueva desafío sino que se está planteando ahora desde lo que tenga que ver con la educación con lo diplomático y también con lo cultural implementar y hacer entender todo lo que significa este vínculo a tan solo 20 años de lo que va a ser la discusión del pacto antártico también es parte de un trabajo de la diplomacia argentina uno recuerda lo que fue el acuerdo forador y duncan de septiembre del 2016 toda esa ese 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 aceptar de algunas cosas condicionamientos hasta de los propios habitantes de las islas y ahora esta nueva alternativa o esta nueva situación o posición de la la cancillería argentina que tiene a vos como protagonista fundamental ¿cómo ves esta esta justamente expansión o esta búsqueda de posicionar y de alguna forma reafirmar lo que la argentina tiene como derecho propio ¿no? Mirá te repito o sea acá no no hay una novedad digamos en el sentido acá se trata de rescatar si querés una ley histórica nuestra no 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 existe si se quiere una ruptura violenta acá no se trata de patear nada no acá estamos volviendo a lo que siempre fuimos y a lo que siempre dijimos y eso te repito es una cuestión de consenso nacional vos mencionabas el mapa bicontinental eso pareciera algo menor un mapa digamos pero yo por ejemplo yo me crié como vos te habrás criado viendo un mapa de la Argentina donde estaba la República Argentina y había un pedacito al costado un cuadradito chiquito así como acá en esto en esta pantalla de Zoom yo te voy a vos que había un sí que había como un quesito Adler así que decía sector antártico argentino nadie sabía muy bien con qué se comía eso las dimensiones que eso tenía yo creo que visualizar eso da una dimensión real de lo que está en juego de lo que es parte de nuestro territorio y hay que hacer mucha docencia docencia de lo que es el trato antártico docencia de qué es lo que se puede y no se puede hacer en Antártida docencia respecto de nuestra historia antártica la presencia argentina en Antártida es centenaria o sea muy pocos países tienen esa presencia el rol si querés como te repite decía de la provincia de Tierra y el Fuego es enorme las tareas que podemos desarrollar con otros países por ejemplo con Chile respecto de la Antártida y respecto de investigación científica marina hace muy poquito tuvo lugar una reunión en la Cancillería Argentina antes de la pandemia respecto de colaboración científica marina con Chile que es una punta que se inició también en 2014 2015 cuando la verdad era una anomalía yo no podía entender cómo no teníamos programas de investigación con Chile cuando con Chile prácticamente no tenemos ningún diferendo es más aún coincidimos en una serie de posturas y nos necesitamos mutuamente eso que es algo obvio no se había plasmado hoy por suerte eso es una realidad hoy eso no es una realidad y en eso hubo una continuidad y es bienvenido que haya sido la continuidad yo creo que va a ser profundizado lo mismo que yo en temas como varias marinas protegidas ahí hubo una continuidad de políticas que debemos seguir avanzando que no necesariamente están vinculadas a la disputa de soberanía están vinculados a la preservación del ecosistema marino austral que yo creo que es fundamental no solamente por nosotros como país sino si se quiere una responsabilidad global o sea la Antártida y el Atlántico Sur son ecosistemas muy prístinos comparados con otras regiones tienen muy poca contaminación tienen muy poco tráfico marítimo la explotación de recursos existe pero tampoco ha llevado a los colapsos se adquiere recursos pesqueros pero bueno eso hay que trabajar para que se siga así hay que trabajar muchísimo para conocer eso conocer desde un punto de vista científico ¿Viste ese mapa que salió que dice Islas Malvinas desde el Reino Unido estos días? como que bueno sí o una forma sí mira en realidad lo que hizo la empresa utilizó la denominación de Naciones Unidas o sea todo el mundo digamos denomina de esa manera a las Islas Malvinas con la doble nominación y diciendo existe una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la República Argentina en ese sentido digamos la empresa hizo lo que hace cualquiera digamos o sea no está diciendo la verdad tampoco dice las Malvinas son argentinas ni dice las Malvinas son inglesas dice la realidad existe una disputa de soberanía existe un control de hecho británico pero existe una disputa de soberanía que es reconocida por la comunidad internacional y nosotros tenemos muchísimos apoyos eso es un hecho no es una una fantasía o un relato no no es una es un hecho por supuesto en todos los países existen sectores que se sienten tocados yo también entiendo por ahí leí que excombatientes algún excombatiente británico hizo una una declaración muy dura yo lo puedo entender pero digamos puedo entender su su sentimiento o sea una persona que temió yo lo respeto o sea pero la verdad es lo que te digo es un hecho reflejó la realidad conociendo tu tarea hemos hablado muchas veces también en la cultura no va a ser menor en tu gestión ¿cómo planificás o cómo mirás a la cultura con relación a la causa de Malvinas y algo que tanto tiene que ver justamente con la identidad vos lo hablabas de los estadios de fútbol de la música de rock desde la cultura desde esta pertenencia que tiene el pueblo argentino y que vos ya en la gestión anterior también lo habías trabajado ¿cómo lo mirás hacia la cultura? Mirá a ver la agenda cultural para cualquier embajada en el Reino Unido cualquier embajada en el Reino Unido es importantísimo el Reino Unido es uno de los grandes centros culturales del mundo tremendamente diverso tenés de todo absolutamente de todo nosotros también tenemos una enorme fortaleza en esos temas tenemos que tratar de vincular las industrias culturales de ambos países eso es una si se crees algo que va a ser un poco mi obsesión en cada uno de mis destinos como embajador trate de eso tratar de vincular no solamente no interesa por ahí tanto así lo performático algún evento en particular que vos haces que eso es muchas veces muy fugaz vos haces una gran inversión para hacer una exposición o lo que fuera y eso bueno lo disfruta la gente que lo ve y pasó el gran desafío es tratar de vincular instituciones y personas en esto hay temas que se tocan con la disputa de soberanía o con la la cuestión Malvinas o la guerra o como ambos países piensan pensaron la guerra nosotros tenemos la Malvinas fue tremendamente traumático para nuestro país y fue un cataclismo si querés político social y cultural pero en el Reino Unido también lo ha sido o sea no en la misma dimensión pero digamos fue la guerra más cruenta para el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial casi cuatrocientos quinienta efectivos británicos una guerra muy breve y tremendamente violenta no te voy a explicar eso a vos este eso genera también traumas ideas percepciones que yo creo que hay que trabajar una de las cuestiones que me gustaría hacer que ya se hizo en el pasado y creo que es muy positiva es tratar de acercar las experiencias de los seis combatientes porque eso da una digamos es muy enriquecedor yo creo que para para ambas partes yo cuando yo estuve allá pude apreciar de primera mano digamos cómo era la reacción de gente que había estado en ambos lados de la trinchera o del cockpit he visto pilotos argentinos que se entrevistaban con marinos que habían bombardeado este y la verdad que lo que se produce es muy movilizador ¿no? y yo creo que cualquier tipo de intercambio que haya respecto de esto de la cuestión Malvinas en cualquier si se quiere en cualquier sintonía es importante porque aunque discrepes yo creo que en cualquier problema en lo personal en lo personal si vos no hablás un problema ese problema permanece y ese problema se transforma digamos se transforma hasta si quiere y puede empeorar este si vos lo hablás el hecho ese de captarte con lo personal hace que vos puedas procesar que puedas procesar un trauma personal o hablando en negociación diplomática que puedas entender la otra parte la lógica de otra parte eso es importantísimo no lo que uno siente cuando uno habla de la cultura como reciente preguntaba que también hay una gran penetración cultural del Reino Unido en Argentina históricamente de la música en el 82 se planteó la música nacional pero también estaba ahí muy fuerte la música de los Beatles o de los Rolling Stones que está y que perdura y que es vigente entonces ¿cómo ves ese contraste o cómo analizás esa penetración cultural en lo que tiene que ver nuestra pertenencia y nuestra identidad? Sí, mirá yo creo el término por ahí penetración suena como viste feo suena como digamos de alguna manera como algo si querés como direccionado yo lo que creo sí que existe desde siempre hubo un enorme contacto entre ambas culturas desde siempre nosotros nuestros deportes nacionales son deportes británicos la literatura británica tuvo una enorme influencia nuestro principal literato Borges no entendés sin la influencia británica lo que vos mencionabas británicos son los Beatles son los Stones Paul Weller la literatura Harry Potter son son temas que yo creo que facilitan si querés el diálogo y facilitan la comprensión una de las principales tareas que hace un embajador es tratar de mostrar lo que es tu país y uno tiene en el caso argentino tiene que saltear un poco los prejuicios que muchas veces están instalados a veces son prejuicios negativos vinculados por ahí a nuestra historia a veces son justos a veces injustos no importa eso pero a veces son prejuicios positivos digamos si querés pero son prejuicios no es la realidad digamos en Londres hablás de Argentina dicen Polo Carne Patagonia pero la realidad argentina es muchísimo más diversa muchísimo más diversa y yo creo que la cultura argentina contemporánea una cosa interesantísima para mostrar en Londres que son parcialmente conocidas la plástica argentina es buenísima hay muy poco hay muy poco contacto ahora se empezó a conocer bastante la nueva literatura argentina que es poderosísima sobre todo la literatura femenina es increíble lo que se está produciendo y eso requiere digamos si querés una acción por parte de la embajada de difusión y eso digamos es algo importantísimo porque la cultura es la identidad real de los pueblos si nosotros confundimos pueblos con políticas hay veces que te confundís te confundís porque cambian los gobiernos cambian las políticas la cultura es más difícil cambiarla yo puedo ¿entendés? es algo como es tu propia identidad y tanto la cultura británica y la argentina son culturas muy potentes muy vibrantes que creo que a mayor contacto a mayor digamos mayor beneficio para la relación bilateral inclusive política económica más hoy que vos requirís del apoyo económico para acciones culturales o sea eso es así y eso es algo útil y es bueno que así sea o sea que una gran parte de mi de mi tarea va a ser eso va a ser promover los vínculos culturales recíprocos es algo que siempre lo hice en todas las embajadas que que trabajé y que trabajé como funcionario y que fui y que tuve el honor de ser su titular vamos con las dos preguntas finales Javier así no te retomamos más tiempo si decime no porque cuando uno habla de Malvinas nosotros siempre en nuestras conversaciones sabemos que el disenso siempre te enriquece a pesar de que Malvinas es transversal de que hay muchas miradas y muchas historias y muchas posiciones con relación a lo que tenemos que ver los argentinos con este amor y esta causa de Malvinas pero también Pedro Saborido en una de las charlas que tuvimos en este ciclo decía que un país justo incluya a Malvinas y yo le agregaba que Malvinas es como un rescate de lo colectivo es decir que Malvinas es parte de esta construcción colectiva para mí este tiempo es una gran oportunidad para reconstruir Malvinas mirando hacia el futuro y creo que de alguna forma tu mirada y tu pertenencia también marca esta alternativa porque vos sos un hombre que también te gusta el debate que entendés que el disenso es parte importante y aparte como diplomático escuchás las distintas miradas ¿cómo lo mirás en perspectiva a futuro justamente esta construcción ¿no? de cómo generar que Malvinas sea y que incluya a un país más justo como lo necesitamos ¿no? y como se está viendo por este tiempo mira yo creo que lo que dije Malvinas forma parte de nuestro ADN o sea que en ese sentido ya eso ya está lo que tenemos que avanzar es como te dije en la cuestión de políticas y paradójicamente en la medida que Malvinas sea digamos todos los argentinos coincidamos no solamente en el fondo sino en las políticas eso va a tener nos va a dar una mayor robustez si querés en lo internacional eso no se da en Malvinas se da en todo en todo lograr esa mayor densidad nacional como decía Aldo Ferrer es fundamental para lograr una mayor proyección externa en ese sentido Malvinas no es una excepción Malvinas no es algo distinto que lo que podría ser cualquier otra cuestión nacional donde todo un país se pone de acuerdo y dice bueno vamos para allá eso es me parece digamos central en cuanto a lo que vos decís del diálogo yo sí soy un bueno me siento el propio presidente ha dicho que él es un fanático del diálogo y que se van a desilusionar aquellos que lo critican por no dialogar yo creo que eso es un poco la esencia de la política no es buscar digamos un consenso porque cada uno tiene sus posiciones y cada uno trata de maximizar sus posiciones pero digamos si vos no tenés ese toma de acá que surge de una negociación y bueno vos te quedás en tu posición sino en situaciones internacionales solamente una cuestión de suma de poder de suma de poder que tiene más poder dice bueno acá me quedé punto y se acabó yo creo que nosotros debemos te repito como capitalizar ese consenso nacional tratar de transformarlo en iniciativa tratar de transformarlo en presupuestos porque digamos uno puede decir bueno si esto ya estoy hablando más allá de la gestión exterior de Melvinas no hablo ya de gestión general del país uno puede decir bueno se debería hacer esto o aquello esto o aquello implica dinero implica recursos implica formar recursos ¿entendés? y yo creo que ese es el gran digamos eso si quiere la parte más sustantiva de los consensos en algún tema en particular a mí cuando me dicen si hay política de Estado se tiene que fijar qué presupuesto hay atrás si no hay presupuesto digamos bueno es zaraza yo creo que ahora estás viendo algunos cambios yo creo que eso se va a profundizar yo creo que todos los sectores políticos desean tener un programa consensuado en lo que es Atlántico Subientarte te repito por temas que trascienden la disputa yo estoy pensando en el desarrollo de Patagonia temas que requieren una reflexión digamos más profunda nosotros yo soy porteno resulta a veces Patagonia es un lugar lindo país de vacaciones pero digamos no tenés una visión de la enorme riqueza y el potencial que tiene la Patagonia ni hablar de los recursos marinos no tenemos ni idea pero ni idea yo creo que la mayoría de los argentinos y en el mundo pensamos que Argentina es un país básicamente ganadero pero Argentina exporta más pescado que carne hace dos décadas o sea ese dato o la ignorancia de ese dato te dice mucho o sea que eso hay que trabajarlo muchísimo creo y eso es un poco de la situación del Atlántico Sur y de los barcos factorías y toda esta oportunidad que da el BREXI en relación a la Unión Europea también es un tema a analizar y que creo que es un gran desafío porque nuestros recursos pesqueros los millones de dólares que se están llevando de regalía pesquera los habitantes de las islas puertos como el de Vigo que están más preocupados en mantener el vínculo que en separarse con este planteo que tiene el Reino Unido también es un tema que te agarra en un contexto y en una gestión que comienza que prácticamente cuando llegas empieza una Sí, mirá yo creo que el BREXIT es un fenómeno digamos importantísimo histórico yo creo que marca un cambio en la historia europea inclusive global y a la vez te prueba lo digamos lo imprevisible que es el escenario internacional o sea hace 6-7 años nadie pensaba que el BREXIT podía pasar yo siempre seguí la política británica tengo amigos británicos y cuando se convocó el BREXIT se creía que iba a ser abrumadoramente rechazada casi toda la gran prensa estaba a favor del Remain todos los partidos políticos en su mayoría estaban a favor del Remain acordémonos que fue el propio partido conservador el que planteó pensando que zanjaba de una vez para siempre una interna y bueno pasó lo que pasa siempre en la política aparecen hechos impensados resulta prematuro yo creo decir cuál va a ser el impacto del BREXIT porque hay negociaciones que están en curso negociaciones como vos mencionabas que nos importan a nosotros que tienen que ver con el acceso a la flota comunitaria a las aguas británicas y la contraparte de eso que es el acceso de los productos pesqueros que se pescan ilegalmente en Malvinas eso no sabemos cómo va a terminar existe una pretensión que es una negociación muy muy complicada pero no sabemos a la vez el BREXIT va a significar otras cosas beneficiosas a ver el Reino Unido es una economía en términos general es complementaria con la Argentina y es un importador aneto de alimentos y la Unión Europea le vendía muchísimos alimentos al Reino Unido ahí existe siquiera un nicho una oportunidad que deberá ser trabajada no es tampoco ciencia ficción pensar que en algún momento habrá una negociación Mercosur Reino Unido de libre comercio que yo estoy convencido que será mucho menos áspera que la negociación con la Unión Europea porque básicamente ahí vos tenés economías mucho más complementarias de hecho en las negociaciones de Mercosur con la Unión Europea el Reino Unido era el que tenía las posiciones más próximas al Mercosur por sus propios intereses ¿no? esas son cuestiones que vamos a ir viéndolas en los próximos años como te digo es un poco prematuro saber qué es lo que va a pasar pero digamos es algo que es fascinante verlo como observador y digamos como operador si se quiere de nuestras políticas nos extendimos un poquito más queremos también agradecer los mensajes los saludos que estamos recibiendo pero bueno creo que valió la pena y la última pregunta Javier que te quería hacer ¿cómo le planteás o cómo le hablas de esa primera pregunta que te hicimos sobre tu pertenencia tu pasión tu amor por la causa Malvinas a las generaciones venideras? ¿cómo le explicamos? ¿cómo le transmitimos justamente este sentimiento y por qué tenemos que seguir luchando en favor de la paz fundamentalmente pero mirando hacia lo que significa nuestras sillas Malvinas y la del Atlántico Sur la Antártida y ese inmenso mar que tenemos ahí que está que está esperándonos de alguna forma mira una de las cosas más lindas que a mí me pasó en la vida yo tengo una hija de 13 años pero cuando estaba en primer grado tuve que ir a explicar a los chiquitos todos los padres explicaban qué hacían cuál era su trabajo qué hacían y bueno tuve que ir a explicar un poco qué es esto qué es Malvinas qué es este y también me pasó algo muy loco este que chiquitos que se quedaran tan enganchados de un tema porque digamos para para las generaciones más jóvenes por ahí sí es una cuestión formal te explican argentinas así esa pero yo creo que la guerra ha sido también una cosa muy dramática cuando vos explicás por qué pasó eso por básicamente por la falta de diálogo la falta de negociación y que el futuro es eso las nuevas generaciones yo creo que tienen una visión que vos podés llegar con ese mensaje como así también podés llegar con el otro mensaje digamos acá la cuestión Malvinas también tiene que ver con otras cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente que tienen que ver con la protección de enormes áreas que hacen al futuro de la humanidad ya nosotros digamos de la humanidad lo que pasa en los océanos nos afecta de una manera directa a todos y digamos el Atlántico Sur es una gran máquina de producir ecosistemas por así decirlo así que eso yo creo que es lo que uno tiene que transmitirlo transmitirlo como siempre con compasión y con conocimiento porque la verdad que también es cierto que uno tiene que ser lo más preciso posible yo creo que hoy los chicos tienen una enorme enorme cantidad de información yo creo que no pasa tanto hoy con los chicos pasarles data sino herramientas para comprender esa información y organizar esa información en ese sentido contar como un museo como el que tenés vos ahí y que vos dirigís es fundamental es fundamental trasladar con herramientas pedagógicas modernas los contenidos estos históricos que generalmente o sea para mí no es lo mismo ir al Museo de Malvinas que realmente es bellísimo arquitectónico es muy moderno que leer una carpeta para mí no es lo mismo para mí Javier Figueroa imagínate para un chico o sea hoy por hoy las herramientas audiovisuales son indispensables o sea que yo creo que tiene que ir un poco por ese lado yo creo que debemos continuar con esa tarea que te repito yo creo que es más fácil de lo que pensamos porque está como muy 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 íncito en nuestra manera de ser ya sea un chiquito ya sea un diplomático ya sea no sé un diplomático retirado no sé todos estamos más o menos en la misma Javier quería agradecerte enormemente esta charla te sentiste cómodo te sentiste bien sí bueno hablar con vos siempre es un placer tenemos una relación de amistad es un gusto y por supuesto y por supuesto poder transmitir algunas sensaciones personales en definitiva lo que uno que esta charla giró bastante sobre visiones personales muchas veces las políticas se desarrollan y tienen su propia dinámica pero digamos poder expresar y expresarme y contar un poco lo que es Malvinas para mí es algo y bueno me va a ayudar a pensar porque la verdad que yo me pongo frente al espejo y digo che Javier que es Malvinas para vos uno hace pero no muchas veces uno no piensa en estas cosas así que te agradezco la gentileza las preguntas y por supuesto podés contar conmigo cuando tenga la posibilidad de volver a Buenos Aires para hacer algo si querés en vivo en persona saludar a todos los amigos es un placer te agradezco te voy a agradecer y bueno saludos a todos los que en este momento están viendo saludos acá desde esta isla este verano bastante caluroso y tormentoso así que bueno esperemos vernos pronto en Buenos Aires bueno mucha suerte en tu gestión yo quería terminar con esta frase que leí al principio para que interpreten y entiendan quién es Javier Figueroa cuando dice que el control del Atlántico Sur es un espacio de futuro de potencial desarrollo económico y científico de inculcables recursos debe ser un espacio de unidad nacional que convoque a nuestra creatividad y audacia y sin duda que es un tiempo de creatividad y audacia todo lo que viene y le deviene como desafío Javier Figueroa el embajador argentino en el Reino Unido e Irlanda del Norte y que nos va a representar tan dignamente un fuerte abrazo a vos agradecer a todos los que nos acompañan y nos vemos el próximo viernes en este ciclo de charlas que organiza el Museo Martínez hasta pronto y nos vemos en este ciclo de charlas